¡Suscríbete al canal! Aunque muchos ya no estén Hoy por suerte vengo a verte En tu escudo está mi ser Hoy con rabia salgo al campo Mi color es tu color ¡Qué alegría formar parte De este sueño ganador! ¡Campo Tegra vengo a verte! ¡Un equipo ganador! ¡En el estadio Julián Cuesta! ¡Venceremos con honor! ¡Campo Tegra vengo a verte! ¡Hoy por ti soy tu afición! ¡En la grada y en el cerne! ¡Lucharemos tú y yo! ¡Campo Tegra vengo a verte! ¡Hoy por ti soy tu afición! ¡En el estadio Julián Cuesta! ¡Venceremos tú y yo! ¡Lucharemos tú y yo! ¡Lucharemos tú y yo!